Esta es la última hora de Enaleatorio a nivel nacional. Gracias por sus mensajes al 0424-276-2532, arroba la mega 107. Agradecidos por todos los que están allí conectados. Siguen enviándonos la voz y vamos adelante. Vamos a darle play a muchísimas de ellas. Pero en esta hora nos conectamos para hablar de un nuevo sencillo que forma parte de La Costa. El título del tema se llama Payora. Pero así como suena. Payora. Payora. Casi es Payola. No, pero es Payora. Pero es Payora. Payora. Y viene de la mano de Fresa con Crimen y de Enigma 37. Están conectados con nosotros acá en la casa. ¿Qué dice La Costa? ¿Qué dice la gente de La Costa? La gente que está cerca del mar y hace hip hop. ¿Cómo está, Fresa? Ah, qué rico el mar. Genial. ¿Y ustedes? Chévere. Día de lanzamiento. Sí, estoy feliz. Happiness, happiness. Mira, háblame. Estoy feliz. Para quienes de repente nos están escuchando y no tienen claro qué es La Costa. ¿Cómo definen La Costa? Buenos días. Mi nombre es Fresa con Crimen y La Costa es... Bueno, es un grupo de gente muy, muy talentosa, demasiado geniales, que hacen música y hacen arte en diferentes conceptos. Y nada, ahora tenemos un súper álbum increíble de todas esas ideas unidas. Y pues, La Costa. Un montón de gente creativa. Cuéntanos, cuéntanos de quiénes están en ese colectivo. Porque más que un sello, pareciera ser un colectivo que se reúne a hacer canciones y que van sacándolas de a poco y que ahora van a sacar un disco. Entonces, pareciera ser un sello, pero ustedes mismos son los que están manejando todo el concepto detrás de lo que va sacando. Entonces, más que un sello, parece un colectivo. Sí, más que todo somos un montón de panas creativos que de verdad creemos el uno en el otro, confiamos en nuestro pulso todos y creamos. Aquí está Vera de la Cruz, Bessalón, está Ire Pelusa, está Fran Lucas, está RK Wavy, está Astrid Chico, un montón. No sé si me estoy comiendo algunos, no sé si me faltan, pero es un montón o no de gente creativa que de verdad todos la están rompiendo muchísimo y estoy muy feliz de trabajar con ellos porque no hay ni uno que nos ame muchísimo. Por ahí también está Eric Díaz, ¿no? Eric, nuestro músico Eric Díaz, el creativo de Payorá, nuestro músico increíblísimo, que nos hizo el beat en 10 minutos y todavía nosotros no sabíamos ni siquiera de qué íbamos a hablar en la canción. Eric siempre tiene instrumento en mano, a.k.a. Seherick. Seherick. Seherick, que bueno, siempre ha estado ahí como parte del equipo, pues muy conectado con la costa, muy conectado con cada uno de los proyectos y que también conoce muy bien exactamente el sonido y que le gusta también experimentar mucho a nivel de producción, donde hemos visto haciendo lo-fi, lo vemos ahí de repente haciendo link-ups con ocho, pero también este tema pues trae un poco de esa fusión y le inyecta un poco de ese sonido y queremos hablar de eso más adelante también porque otro que le inyecta también a todo este flow es Alfieri Hernández, que ahora es el nuevo acá, Enigma 37, yo no sé si está conectado con nosotros en este momento. Alfieri, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bien. Siempre estoy en otro planeta, siempre estoy en otro planeta. Estoy en el futuro, disculpa, la señal es un poco mala. Bueno, tranquilo, bienvenido, Alfieri, ¿cómo estás? Lo quiero traducir, lo quiero traducir. Quiero traducir, Alfieri, Alfieri está en el aeropuerto, eso es lo que pasa. Ok, entendemos, pero agradecemos muchísimo que te hayas tomado unos minutos para sentarte a conversar con nosotros. Estoy en una estación espacial. Ok. Desde el más allá del universo, está conectado con nosotros, Enigma 37, es el nuevo acá, nuevo proyecto. Te hemos visto, y lo conversamos justo antes de entrar en la entrevista, en distintos facetas, Alfieri, con los tripland, quizás una de las facetas que más conocemos de tu trabajo, un poco más de rock, que es ese rock que se hizo y que se hace en la costa y que venía con ese sello también, podemos decirlo como medio vaquero y que estaba también presente dentro del sonido que se hace en el estado en Suátec, pero ahora vienes con un nuevo proyecto llamado Enigma 37, te vimos en el Sunset y viene esa evolución. Sí, bueno, este proyecto de Enigma 37 es algo que he venido trabajando desde hace más o menos como tres años y la verdad es que lo que quería era hacer algo que fuese todavía más libre, un proyecto todavía más libre de lo que había hecho antes, que involucrara a todo tipo de géneros, que me permitiera trabajar con todo tipo de artistas, y bueno, de verdad que la gente de la costa ha sido súper, sabes, como una fuente de inspiración y todos ellos han sido personas con las que he trabajado todos estos años también y me han abierto, bueno, la mente pues a muchísimas cosas, muchísimas nuevas influencias, este, sabes, el blues, el rock, el funk, todo eso está todavía presente en mi música, pero últimamente estoy experimentando con muchas otras cosas, el dub, por ejemplo, esta canción, Payora, que queríamos hacer algo como experimental entre dub y pumbia, y bueno, realmente la evolución más grande ha sido mía como personal, este, tratando de hacer algo que sea más libre, pues, que realmente pase la barrera de los géneros. Me gusta, ahora, eso es uno de los conceptos con los que te has identificado muchísimo y creo que también cabe muy bien en todo este esfuerzo colaborativo que siempre está haciendo la costa, que es no decir que no, es siempre decir que sí, es sumar, es ver qué aporta el otro, desde qué punto viene, cuál viene siendo la zona en donde podemos también experimentar y donde podemos trabajar y en donde se encuentran distintos caudales para hacer un mismo río, ¿no? Sí, totalmente, y es una búsqueda, yo creo que Enigma 3.7 es una búsqueda de siempre estar rompiendo las barreras, pues, y bueno, me parece que la costa ha venido haciendo un trabajo muy bueno, tanto en música que la gente se pueda disfrutar, como a veces algunas cosas más experimentales, trabajar de la mano con Eric también ha sido increíble, porque, bueno, él conoce, toca todos los instrumentos, conoce muchísimos géneros, ha trabajado con muchísima gente y con cada persona que voy trabajando también aprendo muchísimo de música y encuentro nuevas inspiraciones, pues, por lo menos esta canción que hice con Penélope es una especie de experimento que salió muy bien, pues, que a ambos nos gustó muchísimo y en realidad fue súper ameno trabajarlo y creo que ambos quedamos satisfechos con el trabajo. Está bueno conversar con Alfieri desde otro lugar. Sí. No, porque yo recuerdo que, recuerdo conversar con Alfieri y Alfieri terminar las frases como que, bueno, y aquí estamos en la iglesia eléctrica rindiéndole tributo al rock. Y ahorita, bueno, ahorita estoy desde el futuro, en verdad, estoy experimentando con todos estos momentos y siempre la voz de Alfieri. Creo que la iglesia eléctrica trascendió el rock, ¿sabes? Porque el rock es un estilo de vida, más que todo. Yeah. Sí. Yeah, ya, ya vas para allá, para el Salón de la Fama. Ya vas para el Salón de la Fama. Fresa, contigo quiero conversar. Te quiero demasiado, Alfieri. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Contigo quiero conversar sobre cómo llegó la idea de Pallorar y por qué decidieron juntarse ustedes dos. ¿Cuál fue ese punto en común de decir, oye, entre los dos este tema nos hizo sentir esto? Bueno, yo conozco a Alfieri muchísimo antes de haber empezado a hacer música. Y yo siempre lo veía él haciendo música y lo he admirado muchísimo. Me parece que es un artista increíble y que es demasiado abierto. Es que es Acuario. Es Acuario, es Acuario. Y bueno, siempre lo he admirado muchísimo y un día a mí me rompieron el corazón, ya lo había superado. Al fin y le rompieron el corazón, entonces me llamó, vamos a vernos. Y yo le dije, ok, hagamos música, hablemos de eso que ya sentí, porque lo siento, lo siento, siento que tú lo sientes. Y tuvimos un momento, hablamos con Eric, Eric estuvo haciendo el beat durante 10 minutos. Nosotros todavía estábamos tratando de solucionar lo que había en el corazón de Alfieri y mi corazón. Ah, fue como una catarsis. Fue una catarsis totalmente. O sea, fue el momento para desahogarse de que realmente era lo que estaba sucediéndonos adentro. O sea, él realmente estaba sufriendo y ya yo había pasado por eso dos semanas antes, algo así. Ok. Qué buen punto para... Ok, ok, ok. Vamos a hacer una cosa. Mira, nosotros aquí estamos súper fiebrudos porque salió hoy el disco de Skrillex. Pero fiebrudos mal, fiebrudos mal. Entonces vamos a escuchar un tema de Skrillex, vamos a hacer publicidad y a la vuelta vamos a hablar de la música y de lo que los unió a los tres allí como musicalmente decidir que fuera una cumbia dub. Cómo surgió esa idea y que no fuera hip hop, sino bueno, una cumbia dub. Porque también la costa tiene eso, esa versatilidad de que el día de mañana pueden terminar sacando, no sé, una salsa, si quieren. Sí. Sí, ahí también, ahí también, ahí también, de hecho, de hecho, pueden volver, quise decir, pueden volver, pueden volver. Estamos hoy con Fresa con Crimen y Enigma 37 que tienen un tema junto a la costa que se llama Enigma Payora. Y lo vamos a escuchar luego de escuchar esto que es Skrillex con Pink Panther's Way Back. Todo el contenido que buscan están en aleatorio. 12.33 del mediodía, de vuelta acá en Aleatorio por La Mega y conectados desde otra dimensión. Y hablando de su nuevo sencillo payora, está con nosotros Fresa con Crimen y Enigma 37 acá en La Mega. Vamos a escuchar este nuevo lanzamiento en cuestión de segundos. Y queríamos saber también, en la parte anterior, Data había dejado una pregunta al aire. Sí, ¿cómo llegaron a que fuera una cumbia dub viniendo ustedes del hip hop y del rock and roll? ¿Por qué fue ese punto de encuentro en que, hey, vamos a hacerlo cumbia dub? ¿Fue parte de ustedes la idea? ¿Cómo surge eso por parte de Eric? Cuéntame del proceso creativo, ya me hablaste de la letra. Pero musicalmente, ¿cómo la letra llega a ese territorio cumbia dub? Bueno, si supieras que fue muy sencillo. Yo estoy pasando ahorita por una época de dub, pues. Y de verdad que el dub me abrió la mente a muchas cosas musicalmente, pues. Ok. Y estaba asesinado con el dos y un día me encuentro con Penélope, de ella que ya te echó el cuento de todo esto. Y ella está pasando como por una etapa de cumbia, pues. Y me dijo, mira, quiero hacer algo así. Y yo dije, bueno, lo podemos hacer algo así totalmente, pero le metemos un poquito de esto. Y ella dijo, sí, me encanta. Y bueno, te lo dijimos a Eric, ¿será que podemos hacer algo así? Y en 10 minutos Eric tenía la música. O sea, fue algo como que demasiado por Twitter. Fluyó, fluyó. Me gusta mucho que esa vena colaborativa de cada uno de los miembros de la costa siempre es esa, ¿no? Cada quien trae un poco y de todo. O sea, es como arme una yaca. Más o menos. El proceso de yaca musical. Exactamente. Depende. Sí, sí. Pero en el sentido de que, a ver, todo viene del dub, un poco de la cumbia. Eric también poniéndole un poco de su sello. Y termina saliendo este tema que también está acompañado de un video. Hablemos un poco del audiovisual que también está publicado y sale el día de hoy. Sí, yo creo que ya está en el canal de la costa. Salía a las 12. ¡Ey, ya salió! Ya salió, ya está ahí. Estoy yo ahí toda loca. Yo amo ese sonido. Me encanta, me encanta. Vamos, vamos, vamos. A mí me encanta, a mí me emocionan estas cosas. Me emocionan estas cosas, está bueno. Nosotros lo hicimos en la casita de la costa, que es una casa donde tenemos los estudios, donde editamos, donde creamos, hacemos música, hacemos fiestas, todo. Y las personas que trabajaron en el visual, bueno, Estalón lo dirigió junto a Cristian Moreno, que es el Cristo de Vista Creativa. Sí. 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 Que son los máximos, trabajan con nosotros y de verdad que sin ellos no somos nadie. Levanten esas expectativas que digamos, tengo que ir a ver ese video. ¿De qué va? Bueno, los estoy apuntando. ¡Ah, bueno! Vayan a ver el video, ya, en este momento. Ah, va por esa onda. Siento que ya no lo he visto porque la última vez que lo vi era que le estaba corrigiendo el color y ya, no lo había visto más. Entonces lo voy a ver con ustedes y vamos a sorprendernos todos. ¡Oh, buen plan! Los invito al canal de la costa a descubrir. Incluso es como un estreno para ti, de hecho. Es un estreno para mi casa. Me hace muy feliz. Ojalá les guste. Por ahí el Fieri dice que para el que esté despechado. Para el que esté despechado, por favor. Un dos panas despechados como que compartiéndose sus penas. Oh, ok. Nosotros despechados compartiéndonos nuestras penas jumbiosas. Ok. Divirtiéndonos, secando la ropa. Eso es lo único que voy a decir, secando ropa. Ok, a ver, para llorar, es una canción para como... Digamos que es para perrear tristito. ¿Cómo? Es como para perrear tristico en el río. Ok. Oh, ok. Me quedo con esa. Ok. Y si quieren ver el video, lo pueden hacer entrando al canal de YouTube de la costa. Ha llegado el momento, muchachos, de darle play a este tema. Pero como nosotros decimos acá en aleatorio, crédito a quien crédito merece. Así que sean ustedes mismos los que presenten este track. Díganos quién estuvo en la pluma, quién estuvo componiendo este tema, quién la produce. Y la presentan así como si fuese ustedes los locutores de este programa. Dios mío, qué miedo, ¿qué? Espero no comerme a nadie. Si no te lo apuntamos. Con ustedes, por favor, ayúdenme. Con ustedes, voy a llorar. Una canción escrita por... Una canción escrita por... Enigma 37. Enigma 37. Enigma 37. Y Eric Díaz. Eric Díaz. Véstalo. Con apoyos de... La Costa. Y Edil. Y la Costa Leibes. ¡Gracias! ¡Gracias!